Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo dijo desde niña pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame, Ave María, Ave María Tú sabes que yo te quiero y es todo lo que tengo Ave María, escúchame, Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías, solo mías, las robaba por las noches para ti Recordarás cuantas veces te he rezado, de rodillas Mis amigos se reían, al mirarme se reían, se reían Ave María, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María Tú sabes que yo te quiero y es todo lo que tengo Ave María, Ave María, Ave María, te pido que no termine nuestro amor Nuestro amor, nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor